Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e Isis, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo exclusivamente en enlace y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sion, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante, con el antisemitismo alcanzando niveles récord en Gran Bretaña, incluso entre algunos políticos líderes, fuimos a Londres para hablar con el diplomático de Israel en el Reino Unido, Mark Regev. ¿Quién diría que en esta nación, en el siglo XXI, se vería el renacimiento del antisemitismo? Todos los que creen en la libertad deberían apoyar a Israel, porque en verdad creo que somos una isla de libertad y tolerancia en una región muy difícil. Además, un periodista de investigación galardonado nos acompaña en Jerusalén con un reporte exclusivo de cómo Europa ayuda a patrocinar una construcción palestina ilegal en tierra israelí. Entérense de la historia esta semana, solo aquí, en El Vigilante. La Vigilante Bienvenidos a El Vigilante desde Jerusalén. Amigos, sabemos que Israel y los Estados Unidos tienen una relación especial que solo se fortalece. Pero Israel tiene otras alianzas muy importantes en el mundo y una de ellas va a ser probada. El 12 de diciembre, en menos de dos semanas, Gran Bretaña tendrá unas elecciones generales y su resultado podría tener un efecto profundo en las relaciones entre Israel y el Reino Unido. El primer ministro en turno, Boris Johnson, recibirá al líder del Partido Laborista, un radical abiertamente anti-Israel llamado Jeremy Corbyn. Ahora, Corbyn fue llamado un antisemita por los miembros de su propio partido, algunos de los cuales dejaron el partido por la aceptación de Corbyn del antisemitismo. Él llamó a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah, sus amigos, entre comillas, e incluso compartió una plataforma con el líder de Hamas en el 2012. En el 2014, Corbyn asistió a una ceremonia en Túnez para honrar al terrorista palestino detrás de la masacre de las Olimpiadas en Múnich de 1972, en donde 11 atletas israelitas fueron asesinados. La posibilidad de que Corbyn se vuelva el primer ministro de Gran Bretaña debería activar las alarmas para cualquiera que apoya a Israel. Gran Bretaña ha sido un aliado fuerte de Israel por años, pero como primer ministro podría apostar que Jeremy Corbyn hará todo en su poder para cambiar eso. Los incidentes antisemíticos están a todo lo que da ahora en Gran Bretaña, y si alguien como Corbyn llega al poder, los que odian a los judíos serían incentivados aún más. Con todo esto desarrollándose, decidimos ir a Londres, donde estuvimos recientemente, con el embajador de Israel en el Reino Unido, Mark Regev, para saber más sobre Israel y el Reino Unido. Vean esto. Embajador Regev, muchas gracias por acompañarnos en El Vigilante en la Embajada Israelí en Londres. Es un placer recibirte, un gran placer. Es genial volver con usted, embajador. Oiga, sabemos, obviamente que los Estados Unidos e Israel tienen una relación especial, pero el Reino Unido e Israel también tienen una relación muy crucial. Díganos, y usted lo ha visto de cerca, obviamente, como embajador de Israel aquí en el Reino Unido, díganos sobre el lazo de Israel y el Reino Unido. ¿Por qué es tan fuerte y por qué es tan importante esta alianza, no solo para el Estado judío, sino para el Reino Unido? En primera, Eric, lo primero que dijiste es 100% correcto. Israel y los Estados Unidos tienen una relación muy especial. Una relación muy especial. Israel no tiene mejor amigo que los Estados Unidos de América. Dicho eso, los británicos son buenos amigos. Sí. Y disfrutamos de una buena relación con los británicos. Cooperamos con ellos en materia de defensa. Tenemos una buena relación de comercio, un buen diálogo político. Y la verdad es, como sabes, mejor que la mayoría, la relación entre Bretaña e Israel se remonta a décadas, si no es que siglos. Sí, por supuesto. Pienso en esa relación duradera, embajador. Pienso en el siglo XIX. Se podría decir que el movimiento sionista cristiano moderno nació aquí en Gran Bretaña. Recordemos a Lord Alfred Balfour, William Heckler, todas estas figuras cruciales del movimiento sionista que se dio aquí en Gran Bretaña. Correcto al 100%. El sionismo cristiano en muchas formas nació en este país. Hay un libro maravilloso de la historiadora. Es un viejo libro, no es nuevo, de Barbara Tuchman, y ella habla sobre los fundamentos ideológicos del sionismo cristiano. Y finalmente, la idea de que el pueblo judío debe ser libre para regresar a su tierra natal y poder tener una autodeterminación nacional, ser un pueblo libre en nuestra tierra histórica, es una idea que apoyan muchas, muchas personas buenas en esta nación. Es aún más crucial ahora que tenemos a cristianos apoyando a Israel aquí en Reino Unido, porque tenemos un aumento del antisemitismo aquí en Gran Bretaña. Los incidentes antisemíticos están al máximo, e incluso un partido político aquí, el Partido Laborista, ha estado involucrado en una controversia antisemita. ¿Podría hablar más de eso, embajador? Usted está en este papel crítico y lo ve de cerca. Díganos sobre ese problema aquí en el Reino Unido y en toda Europa. Mira, es muy preocupante, en especial perturbadora para la comunidad judía local del Reino Unido. ¿Quién diría que en el siglo XXI, en esta nación, en Bretaña, y dicen que el parlamento británico es la madre de todos los parlamentos, y muchas ideas que han inspirado a la Revolución Americana de 1776 fueron ideas que nacieron de ideas democráticas, liberales, británicas, la libertad, la separación de poderes. ¿Quién diría que en esta nación, en el siglo XXI, se vería el renacimiento del antisemitismo? Es terrible. Una de las tácticas usadas por los antisemitas y las fuerzas antiisraeles está aquí en Occidente, y es el BDS, boicot, despojo y sanción al Estado judío. Háblenos de los peligros del BDS. Es como la destrucción de Israel por otros medios, parece. Hablemos del peligro del BDS y lo predominante que es en el Reino Unido, y ¿cómo se está defendiendo Israel aquí? Primero debes saber, Eric, que esas voces de odio son una falla en el mundo real. Piden que no se compren productos israelitas, y quiero decirte y a tus televidentes para que también sepan, nuestro socio de comercio número uno en el planeta es, claro, los Estados Unidos de América, pero número dos y tres incluyen este país. Y todas las personas que piden que no se compren productos israelitas, adivinen, no muchas personas los escuchan, se compran productos israelitas. El año pasado, en el 2018, nuestro tercer compañero más grande de comercio en el planeta fueron los británicos. Y este año, según los números, vamos a ver a los británicos pasar del número tres al dos, al segundo lugar. Estas personas piden que se boicoten los productos israelitas, se están hablando de odio, y muchas personas aparentemente no los escuchan. Pero tenemos que luchar como luchas contra todo el odio. Claro. Yo pienso que este movimiento es una manifestación moderna del anticuado antisemitismo. Sí. Eso es lo que es. Sí, embajador, parece que ahora esa cloaca de antisemitismo es un antisionismo. Hay un nuevo término para los antisemitas que están usando. De acuerdo al 100%. No odiamos a los judíos, solo queremos que los israelitas mueran. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Hablando de eso, mientras revisamos las amenazas, hay una que comparten Israel y el Reino Unido y los Estados Unidos, el régimen iraní. Ah, quiere incrementar su enriquecimiento en uranio ahora, desafiando al occidente y al tratado nuclear iraní. Hable de por qué el régimen iraní no solo es un problema para Israel y el Medio Oriente en general, es un problema para occidente y, en realidad, para toda la civilización judeocristiana, incluyendo el Reino Unido. Queda claro. Y estás en lo correcto, Eric. No solo es un problema para Israel y nuestros vecinos árabes que se sienten amenazados por los iraníes. Es un problema para el planeta. Es un régimen que quiere exportar lo que ellos llaman la revolución islámica. Y es una amenaza para todos. Te daré dos ejemplos muy rápido. Hemos documentado incidentes en el último año de oficiales del gobierno iraní que están involucrados en el terrorismo en tierra europea. Están documentados. No es algo que tal vez pase o quizá pase, es algo que está pasando. En segunda, los iraníes están construyendo misiles balísticos de largo alcance. Voy a ser franco. Ellos ya tienen misiles que alcanzan Israel. Ya tienen misiles que llegan a nuestros vecinos árabes. ¿Por qué están construyendo misiles con alcances mucho más allá, hasta Europa, y tal vez América un día? Porque ellos ven el mundo occidental como su enemigo. E ignorar eso es ignorar la realidad. Ignorar eso es ser como la avestruz proverbial que pone su cabeza en la arena. No vas a estar seguro solo con ignorarlos. Sí. Y tienen un representante muy peligroso, obviamente, que es Hezbollah, que también tiene alcance global, incluso en el hemisferio occidental. Embajador, una última pregunta. ¿Ha estado haciendo esto por un tiempo como portavoz elocuente para el Estado judío, en los medios, ahora, en un papel diplomático? ¿Qué es lo que lo motiva? Es un trabajo demandante, es un hombre de familia, hablamos fuera de cámara. ¿Qué lo motiva a hacer lo que hace y dedicar su vida al servicio del Estado de Israel? Soy un israelita muy, muy orgulloso, y para mí tener la posición que he tenido, me siento honrado de que el Estado de Israel me permita servirle en la posición que he tenido. Finalmente, creo con toda mi alma en la justicia esencial del caso de Israel, de la causa de Israel. Si lo piensas, éramos un pueblo de judíos. Fuimos esparcidos por todo el planeta. Fuimos perseguidos, fuimos discriminados, enfrentamos la violencia, la opresión e incluso el genocidio. Cuando regresamos a casa, cuando establecimos nuestra independencia, nuestra nacionalidad de nuestro hogar histórico es un milagro moderno, es algo que creo que a todos nos emociona. Y en una región que está plagada por diferentes formas de autocracia, despotismo, totalitarismo en todo el Medio Oriente, Israel hoy es como un faro de libertad y tolerancia, un faro de democracia. Y creo que esas son razones de por qué todos los que tienen fe en la humanidad, a todos todos los que creen en la libertad, deberían apoyar a Israel, porque en verdad creo que somos una isla de libertad y tolerancia en una región muy, muy difícil. Embajador, bien dicho. Muchas gracias, se lo agradezco. Gracias por invitarme, Eric. Gracias de nuevo al embajador Mark Regev por mantenernos informados de lo que pasa en el Reino Unido. Bueno, con el antisemitismo creciendo en la Gran Bretaña, Cristianos Unidos por Israel defiende su posición. A continuación verán cómo Kufa y Reino Unido está luchando contra los enemigos de Israel y del pueblo judío y hace una diferencia en esa nación crucial. No se muevan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel, Israel, Israel. Una sea más de tres millones y medio de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite Kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante desde Jerusalén. ¿Sabían que el movimiento sionista cristiano moderno nació en Gran Bretaña? Así es. En el siglo XIX y principios del XX, los hombres como Lord Alfred Balfour y William Heckler eran defensores influyentes para el renacimiento del Estado de Israel. Hoy, Kufay, Reino Unido, continúa con esa orgullosa tradición. Y mientras el antisemitismo crece en el Reino Unido, la presencia de Kufay ahí se necesita ahora más que nunca. Vean lo que hacemos al respecto. En 2014, tuvimos el aumento más grande del antisemitismo aquí en Reino Unido registrado. Saltó en un 100%, 100% de incremento en incidentes. Sentimos que ya era suficiente. Así que fuimos con el pastor Hegi y le dijimos, oiga, hemos estado esperando que Kufay comience. ¿Qué tal si lo iniciamos nosotros? Y él dijo, adelante. Israel es nuestra raíz y debemos regresar a nuestras raíces. Eso es lo principal para nosotros. Nos sentimos obligados a involucrarnos con Israel y lo que hagamos Dios nos bendice. Sionistas cristianos fue primordial para ayudar a establecer el Estado de Israel. Lord Balfour en ese tiempo era uno de los muchos cristianos sionistas en el gobierno de entonces. Y ellos vieron la necesidad de que Israel tuviera su propia tierra. Y eso fue en 1919. Estamos hablando de mucho antes del holocausto y mucho antes de esos tiempos. Había un movimiento sionista fuerte en ese tiempo, pero los propalestinos que en realidad son anti-Israel, esos grupos han sido muy fuertes aquí. Ambos de gran influencia en la sociedad secular, pero también dentro de la iglesia. Hay una necesidad de que los cristianos reciban el mensaje de que Israel aún es parte del plan de Dios. Muchos cristianos hoy creen que la iglesia ha reemplazado a Israel en la economía de Dios. No es el caso. Y debemos llevar el mensaje. Sí, nos preocupan los palestinos que dominan jamás y el sufrimiento que tienen. Pero no es culpa de Israel y es lo que llega fuertemente aquí en Reino Unido. Tenemos esta agenda donde el grupo anti-Israel es muy, muy fuerte. Pero es solo porque hasta ahora no se les ha desafiado. Los cristianos en general nunca han estado involucrados en la política, nunca han opinado. Y tenemos que levantar la voz. Debemos asegurarnos de que se escuche. Muchas organizaciones cristianas no tienen una voz política. E intentamos hacer que las personas estén más conscientes y que apoyen más a Israel. Llevamos el mensaje a la gente que no lo recibe de ningún otro lado. Eso es lo que intentamos hacer con Cufay del Reino Unido. Tal vez somos el grupo más grande de apoyo cristiano hacia Israel aquí en el Reino Unido. Pero trabajamos con la comunidad judía. Desde el principio estábamos muy decididos a que queríamos trabajar junto con la comunidad judía. También trabajamos con la Cámara de Diputados, con las organizaciones pro-Israel que están enfocadas en los judíos y que principalmente nos aceptaron y trabajamos conjuntamente con ellos y tenemos una asociación. Y es la parte más fuerte de nuestro mensaje, que somos cristianos y judíos unidos con un propósito común que es Israel. Muchas iglesias en el Reino Unido oran por el avivamiento. Y honestamente creo que a menos que tengas a Israel como parte de tu entendimiento y tus raíces, no verás ese avivamiento. El corazón de Dios sigue siendo para Israel y ama a su pueblo. Por eso el evangelismo tendrá éxito cuando las personas amen a Israel también. Son parte integral y vienen juntos. Y cuando vienen juntos, estás más apasionado por lo último. Porque entiendes que el corazón de Dios es para Israel, su pueblo elegido. Te lleva a una revelación más grande y es lo que necesitamos ver aquí en el Reino Unido. Así que hay esperanza. Con Dios siempre hay esperanza. Amigos, en Cristianos Unidos por Israel estamos en la brecha por Israel en el Reino Unido, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Verán la información en su pantalla, llamen o den clic para unirse a nuestro movimiento hoy. A continuación, un periodista investigador galardonado nos acompaña para compartir la historia de los establecimientos palestinos ilegales en tierra israelí. Eso no concuerda con la narrativa de los medios, ¿verdad? Pero sabrán exactamente de qué estoy hablando cuando volvamos. No se vayan. Pues este, es un año de victoria. Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Heggie y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el profesor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Cufay. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Cufay. Porque estamos creciendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Cufay. Y creemos que este 2018 va a hacer cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de vuelta. Es una narrativa común en los principales medios y en los salones de la ONU que los israelitas están ocupando tierra palestina. Pero ¿qué pasa cuando el zapato está en el otro pie? Y los palestinos ilegalmente ocupan tierra israelí. El periodista e investigador galardonado Erwin Black nos acompañó para contarnos la historia de la ocupación que no les han informado. Vean esto. Ahora escuchamos mucho sobre los establecimientos israelitas ilegales, los supuestamente ilegales. Ah, en Judea y Samaria, en Cisjordania. Pero hay otros establecimientos ilegales ahí que sí son ilegales. Y tú tienes la historia. Cuéntanos, por favor. Así es. Ahora pongamos en el vernácula común el término de establecimientos palestinos ilegales. Hablamos del área C. Voy a simplificarlo. Todos conocen los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo dan un área A para las áreas urbanas, Ramallah, etcétera, bajo la autoridad palestina. El área B, que es el área rural palestina, que está en un control mixto. Y el área C, que está principalmente subdesarrollada en Judea y Samaria. Esencialmente es como el 60% de Cisjordania y está bajo el Acuerdo Internacional de Oslo, que está al 100% al mando de la Administración Civil y Control de Seguridad israelitas. A pesar de eso, nació un plan en el 2009 llamado el Plan Fayyad de crear un Estado palestino de facto en las líneas de 1967. Sin tomar en cuenta a Oslo, la diplomacia, la negociación o consultarlo con Israel. Y ahora vemos a miles y miles de establecimientos palestinos ilegales. Hablamos de... En el área C. En el área C. Que está reconocida internacionalmente como territorio israelí. Así es. Y se ha hecho sin permiso. Son cientos de kilómetros de caminos que se construyen. A cientos de áreas de establecimiento. Son más de 9000 dunans. Esos son números obsoletos. Porque incluso en el tiempo en que tú y yo estamos hablando, están haciendo más construcciones. Hay cientos de miles de barreras. Incluso se establecen en zonas militares de la FDI. Te preguntas cómo es posible. Se hace a plena luz del día, con letreros grandes, maquinaria pesada. ¿Quién hace eso? Lo están haciendo la Unión Europea en conjunción con la autoridad palestina. Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, cuando encontró un socio para esto en Washington en el 2009, el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, Barack Obama. Y todo se estableció. Y ahora, cientos de millones de dólares son canalizados de la Unión Europea y de agencias constitutivas y naciones de la comunidad europea. Y mucho del dinero es canalizado abiertamente a través de frentes terroristas supuestamente conocidos para el PFLP. ¿Quién es el PFLP? Es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es diferente al Frente Popular para la Liberación de Palestina del Comando General. Eso es diferente, pero aún el PFLP, una de las peores organizaciones terroristas. Una organización terrorista designada por el Departamento del Estado. Designada en todo el mundo como una organización terrorista. Gracias a la democracia vibrante de Israel, tiene un extremadamente complejo sistema judiciario que se mueve lento. Y cuando Israel ve una de esas construcciones ilegales, ¿qué hacen? Hacen el esfuerzo por deshacerla, demolerla. Las mismas personas que financian esos establecimientos están financiando ONGs, que financian la litigación, las demandas en la corte, pueden tardar 10 meses y llegar a 10 años. Hay una que lleva 15 años, y tú y yo vivimos en los Estados Unidos, a las afueras de Washington. Si construimos una estructura ilegal sin un permiso, va a ser derribada. Ahora dicen falsamente en los medios que ha habido muy pocos permisos concedidos, y por eso la Unión Europea lo hizo. No es cierto. En el 2011 y 2012 se dieron cientos de permisos para un gran rango de infraestructura y requerimientos de hogar. Mucha de esta actividad ha dependido y se ha predicado sobre la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del que Barack Obama se abstuvo y que fue considerado como una gran luz verde para todo esto. En diciembre del 2016, su último tiro antes de dejar el puesto. Así es, y todos sabemos bien qué fue eso. Lo que Estados Unidos hace ahora al apoyar a Israel, están apoyando a Israel en el Consejo de Seguridad y respaldan a Israel cuando Israel tiene que tomar acción legal bajo los acuerdos internacionales de Oslo para proteger la integridad de Judea y Samaria. Gracias de nuevo a nuestro amigo Erwin Black por ese gran reportaje investigativo. A continuación, mis conclusiones sobre el aumento del antisemitismo en todo el mundo y cómo ustedes pueden oponerse contra eso. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Vamos a terminar aquí en Jerusalén, la eterna y ancestral capital de Israel. Esta ciudad, esta nación es un cielo seguro para el pueblo judío. Israel es el único estado judío y se necesita ahora más que nunca. Como les dijimos anteriormente, el antisemitismo ha alcanzado niveles récord en el Reino Unido. Los incidentes antisemíticos violentos también aumentan en otras naciones europeas y sí, incluso en los Estados Unidos. El antiguo cáncer del antisemitismo crece en todo el mundo y nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido a combatirlo, donde sea que meta su fe a cabeza. Somos la organización pro-Israel más grande del mundo, con más de 7 millones de vigilantes hombres y mujeres atentos y crecemos cada día. Verán la información en su pantalla, así que llámen o den clic para unirse a nuestro movimiento hoy. En Kufay estamos inspirados por las palabras del profeta Isaías. Por el bien de Sion, no guardaré silencio. Por el bien de Jerusalén, no permaneceré callado. Así que únanse y sean parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra hoy. Asegúrense de vernos también en redes sociales y en YouTube, donde les llevamos contenido exclusivo cada semana. Hasta la próxima, desde Jerusalén, bendiciones y recuerden, nunca se queden callados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.